Natanael Cano podría pasar hasta dos años en prisión por cohecho. El vicefiscal de Sonora, Tadeo Gradillas, habló con diversos medios en Hermosillo sobre el proceso que enfrenta Natanael Cano y compartió la posible sentencia que recibirá una vez culmiene su litigio. Puede alcanzar una pena de prisión que va desde los seis meses a los dos años, dijo el vicefiscal. De este modo, se confirmó que el famoso hermosillense podría estar en la cárcel hasta por dos años. En un comunicado, la Fiscalía recordó que el imputado Natanael Rubénene conducía con exceso de velocidad un vehículo de color rojo y modelo reciente sin placas por el Boulevard José María Morelos de Hermosillo cuando fue contactado por agentes en una unidad oficial de la Policía Municipal de Hermosillo. En ese momento, el probable responsable entregó dinero o dádiva a los oficiales para que omitieran realizar actos justos en su prejuicio, derivado de sus funciones. ¿Qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!